Ahora nos acompaña Ricardo González Jr., bienvenido. ¡Bravo! Y también Cepillín Jr. ¿Cómo están? Oye, que decíamos que cómo te pareces, ¿verdad? Es impresionante el parecido. Sí. Oye, yo quiero saber cómo está tu hijo, Eddy. ¿Cómo está Eddy? Eddy, el día de ayer sale del hospital, de su tercera sesión de quimioterapia. Pues te bajonea mucho, la verdad, la quimio te bajonea mucho, pero la actitud de él es lo que... Siempre lo veo con una sonrisa, siempre lo veo alegre. El día de ayer estuvo con ganas de estar acostado. Y a la vez como que su niñez decía, no, yo quiero estar en la compu viendo videos y hablando con los amigos. Y ahorita te pedía de favor si sabías de algo para mantenerle sus defensas en alto y que no me lo bajone tanto, ¿no? Porque los siete días después de una quimio son muy, pero muy pesados. Son mortales. Yo sí quiero hablar de ti como padre, porque si algo no queremos es que les pase algo a nuestros hijos. Y tú, independientemente de estar a su lado, de estar apoyándolo, hiciste un acto de amor, que es lo que hemos visto de familiares, de pacientes con cáncer, ahorita tres borra. Pero fue, si tú te quitas el pelo, yo me lo quito contigo. Exacto. Yo se lo dije hace dos días. Ayer tuve un evento en Saltillo, en la feria de Saltillo, y el día 22 voy al foro Azcapotzalco. Y le digo a mi hijo, nada más que pasen las fiestas del niño, me vuelvo a arrapar igual que tú, porque el pelo me crece rapidísimo. Es lo que ya vivo. Y tienes mucho. Llevan dos meses que me lo corto. Entonces me dice él, ¿en serio? Le digo, sí, está siempre como estás tú. Claro. Entonces él se siente contento, se siente arropado, su mami ahí todo el tiempo pegada a él. O sea, ella no ha querido... Todos los días en el hospital, ahí se queda, y yo voy y vengo de Toluca al hospital diariamente. Entonces él se siente muy arropado por su hermano, por su tía, por su abuelita. Miren Toluca ustedes, ¿verdad? Sí, esa fortaleza de mi madre la verdad es admirable. Después de todo lo que ha vivido, falleció mi abuelita, falleció su hermana en estos dos años después de que fallece mi papá. Entonces es lo que más me mortifica es también ella, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves como hermano, cómo lo apoyas? Porque a veces contamos cosas diferentes a nuestros papás que a nuestros hermanos. ¿Qué te dice a ti? La verdad, pues yo, cuando ando con él, andamos así como, este, ah, pues qué vamos a hacer, qué se va a jugar, qué tienes planeado ya para hacer cuando salgamos de esto. ¿Juegas con él o lo entretienes para que no esté pensando en lo mismo? Que no se bajonee. Claro. Y que es muy importante el ánimo. Van a salir de esto. Así sea. Eddie, y ustedes como familia, hay muchos adelantos, gracias a Dios, en Mantera Médica y Oncológica. Y este, van a tener un evento, Ricardo. Sí, y quiero, ahora sí que pedirles todo el apoyo porque nos ayuda mucho en estos gastos que no contábamos. Entonces, si... Es que además no hay dinero que alcance. No, entonces, si nada más con la pura gasolina y casetas ya estás frito. Entonces, a nosotros nos ayudan, nos dieron ahorita el Foro Azcapotzalco dos fechas y si se llenan, pues les vamos a agradecer mucho. Por supuesto. Foro Azcapotzalco. ¿Qué días? Precios muy accesibles, el día 22, están dos fechas ahí pactadas. ¿22? 22 de abril, festejando el Día del Niño. ¿Y van a estar todos? Todos, ahí vamos a estar todos. Sí, sí, sí. Qué bonito también para tu hijo. Claro, ¿no? Él ya quería estar en Saltillo y le digo, mijito, entonces, espérame. Trato yo, cuando él no puede estar, hasta hago el en vivo con él desde donde esté. Claro. Porque él se muere ganas de estar ahí. Algo que dice Alex siempre, que a veces no lo pensamos, y yo lo tengo muy claro desde que te lo escuché, es siempre nos enfocamos en el paciente. Al enfermo. Al cuidador, sí. ¿Cómo está? Pues estamos todos con la energía en él. Esa es la verdad. Y la gente, como ustedes, que nos están dando ese, nos están ayudando. Parece que no, pero esa energía tan bonita de ver los mensajes en Instagram, gracias, en Facebook, en TikTok. Han hecho, nos han hecho transferencias de dinero por vía TikTok. Y yo les agradezco mucho todo ese amor. Qué lindo. Yo siento como si mi papá estuviera aquí y él siempre decía, yo no me voy a ir a ningún lado, nada más cambio de estado. Y es cierto. Es una realidad eso. Lo bueno es que es buen mes para ustedes, ¿no? Para de mucho trabajo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Los queremos mucho y gracias. Gracias por estar aquí. Ya está el 22 de abril. 22 de abril, Foras Caposalco. Muy bien. Continuamos.